¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Tejeadicta, mi nombre es Inés y el día de hoy les traigo este proyectito hermoso, bellísimo. Es un saquito que me ha pedido una abuela para su primera nietecita. Ya se lo mostré y la verdad que está encantada. Y yo espero de todo corazón que así como le gustó a ella, les guste a ustedes también. Que se animen a tejerlo. Está tejido con dos agujas, pero es un tejido bastante básico, no tiene mayores dificultades. Es un tejido ideal para principiantes o también para avanzadas porque queda muy bonito y sin mayores dificultades. Espero de todo corazón que se animen a tejerlo, a tejer lo que les guste tanto como me gustó a mí. Que se suscriban a mi canal si no se han suscrito, si ya se suscribieron, mil gracias, son ustedes muy amables. Los espero siempre por acá. Ahora, yo lo tejí con un hilo que está recomendado para tejerse con aguja de 5 milímetros. Sin embargo, yo lo tejí con aguja de 4 milímetros, pero el tejido me quedó grueso. Así para que hay más frío o para que sea abrigador. Yo se los hago a ver porque si ustedes prefieren que les quede un poquito más... tejerlo con una aguja número 5 o incluso número 6, lo pueden tejer y les va a quedar muy bien. Les va a quedar menos grueso, pero les va a quedar muy bien y van a terminar más luego de tejer. Espero de corazón, como les repito, que les guste, que se animen a tejerlo, que si no se han suscrito a mi canal se suscriban y si ya se suscribieron nuevamente les doy las gracias. Entonces, los dejo entonces con el paso a paso. La lana con la que yo voy a estar trabajando es Penguin Flash, así se llama, y está recomendada para usarse con agujas de crochet de 4 milímetros o con agujas de tricote 5 a 6 milímetros. Sin embargo, yo voy a estar utilizando de 4 milímetros porque yo la he trabajado con 4 milímetros y se queda muy bien. Voy a estar usando también, este es un restito que tengo yo de otro proyecto, pero necesitamos una lana que sea de un color diferente y que sea del mismo grosor para montar los puntos, solamente para montar los puntos. Les voy a enseñar la medida de la lana también, por si ustedes quieren usar un material diferente, puedan conseguir de la misma medida. Si ustedes notan, tapa, digamos, de las 5 rayitas que aparecen ahí de milímetros, nos tapa 3, solo podemos ver 2, quiere decir esto que es una lana que mide 3 milímetros de grosor. Vamos a empezar entonces a trabajar nuestro saquito. Voy a empezar montando 40 puntos. Como la lana es un poquitito gruesa, la colita que dejé es de 80 centímetros, dejo aproximadamente 2 centímetros por cada punto que voy a montar. Con la lana auxiliar, es decir, la lana de diferente color que vamos a estar utilizando y que yo les dije que nos iba a servir solamente para montar los puntos. Cuando ya seque esta gacita, yo lo que hago es que con esta, con la mano izquierda, meto mi dedo pulgar e índice desde arriba hacia abajo de esta forma, acá en la gacita, y luego sencillamente doy la vuelta y me quedan dos gacitas, una en cada dedo. Bien, entonces tomo mi aguja, que como les dije anteriormente, es aguja de 4 milímetros de grosor, la tomo y la paso desde arriba hacia abajo, aquí por la gacita que tengo en el pulgar, y jalo al mismo tiempo la hebra que tengo en el dedo índice, y ya se forma acá, vean, el nudo deslizado. Este nudo deslizado ya nos forma el punto. Ahora, sigo haciendo lo mismo, acá siempre me quedan las dos hebras, entonces sencillamente paso mis dos dedos desde arriba hacia abajo, luego sencillamente doy la vuelta para que se queden las dos gacitas en ambos dedos, y acá de arriba hacia abajo por el dedo pulgar, jalo la hebra que tengo en el dedo índice hacia adentro de la gacita que tengo en el dedo pulgar, y luego ya suelto y ya se forma mi punto. Bien, voy a continuar y cuando tenga montados los 40 puntos, yo les vuelvo a mostrar. Ya monté mis 40 puntos, y como les dije anteriormente, esta lana solo me sirve a mí para montar puntos, de una vez corté la hebra, ya tengo aquí mis 40 puntos. Voy a empezar ahora tejiendo 5 vueltas de punto jersey. El punto jersey lo hacemos tejiendo una vuelta todo derecho, y luego regresando con una vuelta todo de revés, ya serían dos vueltas, luego una vuelta todo derecho, regresamos con una vuelta todo de revés, serían cuatro vueltas, y luego tejemos una vuelta todo de revés, en estos puntos que tenemos aquí montados. Vamos a recordar también cómo tejemos el punto derecho. Quiero que pensemos como que este punto de la aguja es nuestro frente. Entonces, para tejer el punto derecho, en primer lugar, la hebra tiene que estar del lado contrario de mi cuerpo, porque para tejer el punto revés lo tenemos para este lado, que es el lado hacia nuestro cuerpo. La hebra, perdón, la hebra la vamos a tener al lado contrario de nuestro cuerpo, y la aguja, en este punto que tenemos en la aguja, la vamos a pasar de atrás hacia adelante. Como les dije, pensemos que adelante de la punta de la aguja, entonces vamos de atrás hacia adelante de esta forma, y nuestra hebra con la que vamos a tejer la vamos a envolver de esta forma en la aguja, y aquí voy a jalar el punto. Aquí se me aflojó un poquito el punto. Aquí jalo el punto, y de una vez voy jalando, perdón, de una vez voy soltando el punto que tengo en la otra hoja. Aquí me queda un poquito aflojo, porque como ahorita estoy agregando el hilo, pero eso se va a ir resolviendo conforme yo vaya tejiendo. Entonces, voy a repetir, la aguja la paso de atrás hacia adelante, la hebra tiene que estar envuelta en mi aguja con la que estoy tejiendo de esta forma. Yo quiero recalcarles mucho esto de que la hebra tiene que estar envuelta en la aguja, porque a mí me pasó, y probablemente a alguien le esté pasando y le puedo ayudar, que yo no podía tejer porque yo intentaba y hacía esto y no me sacaba el punto, porque yo como que olvidaba que esta aguja no tiene ganchillo. Esto puede pasar cuando uno ya está muy acostumbrado a tejer con crochet, que piensa que esta aguja tiene ganchillo y que de alguna forma la aguja le va a jalar el punto, y eso no es así. Nosotros cuando tejemos con agujas tenemos que tener bien envuelta la hebra en la aguja, para que la aguja sencillamente pase el punto, no necesariamente tenga que jalar. He visto personas que lo hacen con la mano derecha, es decir, con esa mano con la que estamos tejiendo van y envuelven la aguja. Ustedes pueden hacerlo de la forma que les parezca más fácil, porque todos como que tejemos de forma un poco diferente. Yo lo hago acá con la misma mano izquierda y no se me dificulta. Voy a terminar entonces esta vuelta derecho, y luego les voy a mostrar cómo tejo una vuelta de revés, y ya luego los dejo tejiendo hasta tener las cinco vueltas que necesitamos. Terminé mi vuelta de derecho y voy a tejer ahora una vuelta en punto revés. Nuevamente les voy a recordar un poco cómo tejemos de revés. Pensemos siempre como si esta punta de la aguja es el frente. Entonces nuestra aguja, en el punto que tenemos en la aguja donde tenemos los puntos, para la redundancia, va a pasar desde el frente hacia atrás, de esta forma, y la hebra, bien importante, la tenemos hacia el lado de nuestro cuerpo. Recordemos que para tejer de derecho, la tenemos del lado contrario de nuestro cuerpo, pues para tejer de revés, la tenemos para el lado de nuestro cuerpo. Y la aguja pasa del frente hacia atrás. Es que el punto derecho y el punto revés son prácticamente lo mismo, son cadenitas. Lo que pasa es que las cadenitas se hacen en el punto revés, se hacen por detrás, para que por el derecho de la labor siempre se vean como cadenitas. Ya me entenderán ustedes cuando las tejan, van a ver que por el derecho todas quedan siempre como cadenitas. Entonces pasamos la aguja desde el frente hacia atrás por nuestro punto, y llevamos nuestra hebra. La hebra de algún modo tiene que quedar, bueno acá yo no la envuelvo tanto, yo sencillamente acerco la hebra para que la aguja sencillamente de alguna forma la empuje, vean como de alguna forma la empuja, y aquí sale ya mi punto. Les voy a mostrar nuevamente. Paso la hebra del frente hacia atrás, y acerco la hebra, aquí con mi mano izquierda, le acerco la hebra a la aguja con la que estoy tejiendo, y la aguja sencillamente la empuja, y aquí sale ya la gacita, esta gacita pues es mi punto. Voy a mostrarles nuevamente. Paso mi aguja del frente hacia atrás, con mi mano izquierda me aseguro de que la hebra esté aquí bien juntita a la aguja, para que no le cueste sencillamente empujar. Ahí está. Y ya saca el punto, y al mismo tiempo voy zafando el punto que tengo en la otra aguja. Les muestro nuevamente. Paso mi aguja aquí del frente hacia atrás, acerco mi hebra lo suficiente como para que la aguja sencillamente empuje, y ya saque esta gacita, y esta gacita va a ser mi punto. Bueno, voy a continuar tejiendo esta vuelta de revés, luego, esa sería la vuelta número 2. La vuelta número 3 me tocaría tejerla de derecho, la vuelta número 4 me tocaría nuevamente de revés, como estoy tejiendo ahorita, y luego me tocaría la vuelta número 5 nuevamente de derecho, es decir, si tuviéramos una vuelta número 6, nos tocaría de revés, pero esa vuelta ya no la vamos a tejer, porque solo vamos a tejer 5 vueltas, ¿eh? Entonces continúen hasta tener esas 5 vueltas, y yo les veo para mostrarles cómo vamos a continuar. Terminé ya mis 5 vueltas en punto jersey, y acá solo les quería hacer una aclaración por si alguien se pudiera confundir, y es que yo tejo todos los puntos, ¿eh? Desde el primero hasta el último, porque a veces se teje, se deja de tejer el primer punto o se deja de tejer el último punto, por eso quise aclararles que todos los puntos los tejo, ¿eh? Desde el primero hasta el último. A partir de acá, yo voy a seguir tejiendo punto bobo, el punto bobo se forma tejiendo o solo de revés o solo de derecho, ¿eh? Que tejamos solo para el mismo lado, yo lo voy a hacer tejiendo solo de revés, es decir, que ya no voy a hacer puntos de derecho, solo de revés. Lo que voy a hacer acá, bueno, acá me correspondería justo puntos de revés, pero voy a empezar tejiendo un punto de revés en los puntos que tengo en la aguja, y luego me voy a ir. Vean, acá donde nosotros montamos los puntos, que los tejemos, que los montamos en un color diferente, entre punto y punto nos va quedando esta hebrita, aquí se nota justo, una hebrita que nos quedó, una hebrita justo que nos quedó acá, esa hebrita yo la voy a ir subiendo para irla tejiendo, pero la voy a ir subiendo una a uno, y la voy a tejer como un punto, acá que ya la tengo subida, me traigo la lana hacia mi cuerpo, y la tejo, ¿eh? de revés, como yo estoy tejiendo, y ya tejí esa hebrita, luego voy a tejer un punto, de los puntos que ya tengo en la aguja, y luego voy a volver a tomar una hebrita, la siguiente hebrita, esta fue la que recién tomé, voy a tomar la siguiente hebrita, de las hebritas que tenía, donde yo monté los puntos, la voy a poner acá, sobre la aguja, como si fuera un punto, y la voy a tejer, como si fuera un punto, ¿eh? acá me salió como reventado el hilo, no sé por qué, bueno, a ver qué pasa, a ver si no se me deforma, voy a seguir tejiendo, acá tengo un punto, voy a tejer ahora un punto, de los que tengo sobre la aguja, y luego voy a tomar una hebra, de las que tengo acá, en medio de los puntos, perdón, donde yo monté los puntos, la voy a subir, eso es lo que voy a continuar haciendo, por toda la vuelta, como les dije, tejiendo solo puntos de revés, un punto de los que tengo, sobre la aguja, esta hebra, voy a ver, si no me quedan hilos, si me quedan hilos, los voy a tener que perder, esta hebra que me salió aquí reventada, ¿eh? qué problema, bueno, y luego voy a tomar un punto, o una hebra, de las que me quedaron acá, donde yo monté los puntos, por eso es necesario montar los puntos, en un color diferente, para que se noten bien, para que se note bien la diferencia, donde queda esta hebrita, que sí es del color con el que nosotros estamos tejiendo, que fueron los primeros puntos, que nosotros tejimos, ya luego de montar los puntos, voy a continuar haciendo esto, hasta tener completa toda la vuelta, y cuando ya tenga toda la vuelta tejida, de esta misma forma, les vuelvo a mostrar, como les dije, todos los puntos, desde el primero, hasta el último, terminé esta vuelta, los puntos no quedan exactamente duplicados, nos queda uno menos, quiere decir, que si nosotros teníamos 40, se nos hubieran duplicado, ahorita tuviéramos 80, pero no, solo vamos a tener 79, lo que corresponde ahora, es con todo cuidado, con una tijerita, así con muchísimo cuidado, vamos a ir cortando el hilo, con el que montamos los puntos, que lo vamos a tener de diferente color, así que lo vamos a poder distinguir muy bien, lo vamos retirando, y luego continuamos, lo voy a retirar, y les muestro cuando ya, cuando ya no tenga yo, listo, ya retiré la lana auxiliar, que fue la lana que a mí me sirvió, para montar los puntos, yo les dije, que a partir de acá, solo vamos a estar tejiendo, puntos de revés, pero, si necesito, que de alguna manera, con un hilito, con un marcador, con lo que ustedes tengan a la mano, tengamos identificado, un lado, que va a ser el derecho, de nuestra labor, y el otro lado, va a ser el revés, de nuestra labor, para que, en adelante, no nos vayamos a confundir, si estamos de derecho, o de revés, yo voy a poner acá, esta marquita, la voy a poner aquí, con cuidado, en un punto, en cualquier punto, y cuando yo esté de este lado, en el que tengo esta marca, yo voy a saber, que estoy trabajando, en el derecho, y cuando esté trabajando, de este otro lado, yo voy a saber, que voy a estar trabajando, en el revés de la labor, yo necesito saber eso, bueno, por muchas razones, pero ahorita, para empezar, porque, nuestros dos primeros puntos, van, no los vamos a tejer, bueno, si estamos en el revés, nuestros dos primeros puntos, los vamos a tejer, dependiendo del lado, de la labor, en la que nosotros estemos, si nosotros, estamos en el revés, como es el caso, que ahorita, estamos en el revés, los dos primeros puntos, los vamos a tejer, de revés, caso contrario, si estamos en el derecho, de la labor, que estuviéramos trabajando, de este lado, los dos primeros puntos, los vamos a tejer, de derecho, por eso es que necesitamos, siempre estar conscientes, si nosotros estamos, en el derecho, o en el revés de la labor, voy a tejer ahorita, una vuelta, como estoy por el revés, de la labor, pues mis dos primeros puntos, van de revés, y como yo estoy tejiendo, punto bobo, y todos los puntos, los estoy tejiendo de revés, pues sencillamente, tejo todos mis puntos, de revés, pero es importante, que sepamos, que los últimos dos puntos, no los vamos a tejer, eso sencillamente, lo vamos a pasar, sin tejer, voy a continuar tejiendo, estos puntos de revés, todos de revés, y cuando ya, me falten dos puntos, les voy a mostrar, como sencillamente, los paso, no los voy a tejer, para, para los últimos dos puntos, acá tengo la hebra, vean, no los he tejido, sencillamente, los voy a pasar, sin tejer, yo me cambio, primero las agujas de mano, antes de pasar los puntos, para saber por qué, como en la otra vuelta, me toca tejer de derecho, yo dejo la hebra, para detrás de mi cuerpo, y así, cuando me toque, ya solo paso los puntos, ahí está, y ya cuando me toque tejer de derecho, pues ya sé yo, que empiezo acá, pero antes de continuar, quiero explicarles acá, acá si ustedes notan, ya tengo más marcadores, tengo en cada marcador, a ver si notan ustedes, espero que se note bien, envolví tres puntos, así los tengo agarrados, en la vuelta anterior, no en los marcadores, que tengo sobre la aguja, sino en la vuelta anterior, los tengo, abarcados así, los tres puntos, con cada marcador, aquí también, tengo tres puntos abarcados, y acá, y acá, esos tres puntos, van a ser mi columna, la columna, son los puntos, que se quedan, en medio, en medio de, de los aumentos, o de las lazadas, las lazadas, que van a ser nuestros aumentos, solo los vamos a estar haciendo, por el derecho de la labor, este marcador, que está aquí, les recuerdo yo, que, es un marcador, que tenemos para marcar, para saber, cuando estamos tejiendo, por el derecho de la labor, para que no nos vayamos a confundir, solo son estos cuatro marcadores, los que yo puse, ahorita, para, dividir nuestras columnas, entonces, para nuestra primera columna, yo empecé contando acá, 17 puntos, estos 17 puntos, se van a quedar, para, para el frente del, del saquito, o suetercito, y luego vean, acá tengo los tres puntos, en la vuelta, en la vuelta anterior, fue que envolví los tres puntos, aquí está, tengo envueltos estos tres puntos, luego de estos tres puntos, conté nuevamente, cinco puntos, y volví, a envolver tres puntos, que van a ser, la siguiente columna, estos puntos acá, estos cinco puntos, van a ser, nuestra primera manga, después de estos, de esta columna, conté, 22 puntos, recuerdo, no nos confundamos, con este marcador, que solo nos marca, que estamos en el derecho, en la labor, y volví, a envolver, tres puntos, estos 22 puntos, que están acá, van a ser, nuestra espalda, y luego, volví a dejar, cinco puntos, y volví, a envolver, tres puntos, estos puntos, de acá, van a ser, nuestra segunda manga, y luego, me volvieron a quedar, 17 puntos, que también van a ser, parte del frente, del saquito, ya que tenemos, divididas, y marcadas, nuestras columnas, vamos a volver, a poner, dos marcadores más, esto lo vamos a poner, al inicio, y al final, lo que voy a hacer, al inicio, es que voy a contar, ocho puntos, dos, cuatro, seis, y ocho, y voy a poner, lo voy a poner aquí, en la aguja, para yo saber, dónde, dónde, que está la marca, y voy a contar aquí, ocho puntos, dos, cuatro, seis, ocho, estos marcadores, nos van a servir, para hacer unas vueltas, acortadas, las vueltas acortadas, nos sirven, para hacer, para que el cuello, nos quede, un poquito más redondo, y que, bueno, que quede bien, como aquí estamos, por el derecho, de la labor, yo, solo voy a estar tejiendo, con puntos de revés, pero como les dije, anteriormente, los dos primeros puntos, depende, si estamos del derecho, a la labor, los tejemos de derecho, si estamos del revés, de la labor, los tejemos de revés, como aquí estamos, por el derecho, a la labor, yo voy a empezar, tejiendo dos puntos, de derecho, estos dos puntos, a veces, cuesta un poquito más, porque la hebra, le queda a uno, un poquito lejos, por el hecho de, perdón, le queda a uno, un poquito lejos, por haber dejado, los dos últimos puntos, sin tejer, bueno, aquí ya, perdón, ya tejí, los dos puntos, de derecho, a partir de acá, ya empiezo a tejer, mis puntos de revés, bien, sin importar, que estoy por el derecho, la labor, yo de todas formas, tejo puntos de revés, bueno, voy a continuar, tejiendo puntos de revés, este primer marcador, que me aparece acá, este, sencillamente, lo voy a pasar, y voy a llegar, hasta donde tengo, mi primera columna, para mostrarles, cómo hago los aumentos, así que acá, sencillamente, en cada punto, tejo un punto de revés, ya llegué, a mi primera columna, noten, acá están justo, los tres puntos, que yo tengo, aquí envueltos, y lo mismo, que voy a hacer, en esta primera columna, vamos a estar haciendo, en las cuatro columnas, antes, de hacerlos, de tejer los puntos, que tenemos, en la columna, vamos a hacer, un aumento, eso lo hacemos, tomando una lazada, sencillamente, envolviendo la aguja, desde aquí, desde el frente, hacia atrás, ya queda envuelta, y luego, tejemos nuestros puntos, de revés, que es como nosotros, estamos tejiendo, uno, dos, y tres, los tres puntos, que nos quedan en medio, que son, la columna, permítame insistir, perdón, voy a jalar más hebra, y ya que tejí, esos tres puntos, nuevamente, voy a tomar una lazada, quiere decir, que hago lazada, antes y después, de tejer los tres puntos, de la columna, y aquí ya continúo, tejiendo, mis puntos de revés, normalmente, de lo que estoy haciendo, ahí me disculpan, que me cuesta, a mí un poquito tejer, porque, yo no estoy acostumbrada, a tejer así, sobre un escritorio, y aquí para grabar, tengo que tejer, sobre un escritorio, y como mis agujas, son largas, me topan cada rato, contra el escritorio, aquí estoy ya otra vez, en otra, en la segunda columna, ve, aquí están, mis tres puntos, envueltos, yo los tengo así envueltos, porque así, me es fácil, identificarlos, y yo los necesito, tener identificados, para no confundir, entonces, ¿qué hago antes, de tejer esos puntos? tomar una lazada, ¿eh? y luego, tejo los tres puntos, dos, y tres, y tejidos, esos tres puntos, vuelvo, y tomo lazada, nuevamente, ¿eh? y ya continúo tejiendo, voy a continuar, y si gusta, les vuelvo a mostrar, donde tengo la otra columna, la otra columna, ya estoy, nuevamente, en mi siguiente columna, esta ya es mi tercera columna, justo están aquí, los tres puntos, envueltos, ¿eh? y, nuevamente, voy a hacer exactamente lo mismo, pero para recalcarles, eh, tomo una lazada, perdón, esa lazada, se queda ya como aumento, y ya tejo, mis tres, eh, puntos, dos, y tres, y una lazada, inmediatamente, después de tejer, esos tres puntos, voy a continuar tejiendo, y en esta columna, también voy a tomar, mis lazadas, ¿eh? ya ustedes saben cómo, y voy a continuar, hasta llegar a este marcador, no voy a cerrar, toda la vuelta, solo voy a llegar al marcador, que puse, eh, que me quedan aquí, ocho puntos, hasta este marcador, voy a llegar tejiendo, y les muestro, llegué justo, a donde tengo el marcador, y este marcador, lo voy a retirar de una vez, porque ya no lo necesito más, eh, y lo que voy a hacer acá, como les había dicho, son vueltas acortadas, quiere decir que no voy a terminar toda la vuelta, voy a tomar solamente, voy a tejer, perdón, solamente uno de esos ocho puntos, tejo este, y ya de acá, me voy a regresar, es decir, me cambio, las agujas de mano, pero, antes de empezar a tejer, voy a hacer algo, de estos puntos que me quedaron acá, que ahora son siete, voy a, a ver, dejo la hebra hacia atrás, hacia atrás de mi cuerpo, como si fuera a tejer de derecho, paso un punto, eh, de los siete que me quedaron, y luego ya me, traigo la hebra hacia mi cuerpo, porque yo voy a tejer de revés, y ese punto que sencillamente pasé, lo regreso, hacia la aguja, esta en la que me van a quedar los puntos en reserva, para que hago eso, para que la hebra, envuelva este último punto, y cuando yo empiece a tejer, no me quede un agujerito, eh, porque a veces cuando nos regresamos, nos queda un agujerito, y así no me va a quedar el agujerito, acá sencillamente empiezo a tejer mis puntos de revés, eh, no tengo que tejer puntos de borde, porque como no llegué hasta el final de la vuelta, sencillamente empiezo a tejer puntos de revés, tejo todos los puntos, eh, y como estoy por el revés de la labor, les recuerdo, eh, que nosotros tenemos un marcador, para saber bien, si estamos por el derecho o por el revés, por el revés de la labor, yo no voy a hacer aumentos, no voy a hacer lazadas, pero me voy a topar con esto, que son las lazadas que hice en la vuelta, que hice por el derecho de la labor, esa es una lazada, esa lazada sencillamente yo vengo, y la tejo como tejer un punto de revés, eh, sin ninguna diferencia con los demás puntos, voy a continuar tejiendo, así, sencillamente puntos de revés, esta vuelta es facilita, porque solo vamos tejiendo puntos de revés, y como les repito, lo único diferente que encontramos aquí, son las lazadas, aquí hay otra lazada, esa lazada tejemos como punto de revés, eh, y voy a llegar hasta donde tengo este marcador, este marcador que puse, ocho puntos antes de terminar, ya llegué al marcador, así que sencillamente lo voy a retirar, porque ya no lo voy a necesitar más, y voy a hacer exactamente lo mismo, que hice en el otro extremo, que es, que de estos ocho puntos que había dejado, solamente voy a tejer uno, y ya me voy a regresar, eh, me doy la vuelta de las agujas, y teniendo la hebra hacia el lado contrario de mi cuerpo, como si fuera a tejer de derecho, paso uno de esos puntos que dejé, para la aguja en la que tengo los puntos, me traigo la hebra para mi cuerpo, para tejer de revés, y luego vuelvo a regresar el punto, y ya se queda la hebra envolviendo aquí el punto, y no se me forma un agujerito, y ya empiezo a tejer de revés, eh, que es exactamente lo mismo que hice en el otro extremo, aquí sí que estoy ya en el derecho nuevamente de la labor, y recordemos que cuando estamos en el derecho, nosotros hacemos nuestros aumentos, que lo hacemos con lazada, voy a continuar y les muestro cuando esté, en una de las columnas, y aquí está mi columna, son los mismos tres puntos que nos tienen que quedar siempre, de columna, aquí están, si gustan, yo lo que hago conforme voy avanzando, aquí tengo envueltos estos tres puntos, acá tengo, acá está la columna, eh, conforme voy avanzando, voy también moviendo el marcador, lo voy adelantando, para siempre tenerlo cerca, y que no se me vaya, se me vaya a olvidar donde, eh, es mi columna, porque si hacemos, eh, los aumentos por otro lado, nos queda, torcida la columna, y no se nos ve bonito, eh, aquí está entonces nuestra columna, y lo que voy a hacer, es, lo mismo que hice, cuando estaba tejiendo derecho, tomar una lazada, luego tejer mis tres puntos, uno, dos, y tres, y luego, tomar una lazada, y ya continuar, voy a hacer eso, en las cuatro columnas, eh, y voy a hacer unas, eh, las vueltas, acá me quedaron ahora siete puntos, dos, cuatro, seis, y siete, este queda un poquito alejado, porque fue el que envolvimos, pero son siete puntos, los que tenemos todavía, dos, cuatro, seis, acá queda, este agujerito, y nos queda este alejado, porque nosotros lo envolvimos, entonces fue que se corrió un poquito para acá, pero son siete los puntos que tenemos acá, entonces, lo mismo tenemos en este otro extremo, tenemos siete puntos, entonces, en la otra vuelta, tomamos este punto, y vamos corriendo, vamos a hacer unas cuantas vueltas, hasta que tengamos cinco puntos, dos, cuatro, cinco, porque vamos a ir tomando un punto en cada vuelta, y cuando ya solo tengamos cinco puntos en cada lado, nos volvemos a ver, bueno, ya terminé la vuelta de revés, y ahorita estoy tejiendo la vuelta de derecho, les recuerdo, los últimos dos puntos en la vuelta anterior, los pasé, sin tejer, y los dos primeros, estos dos primeros, los tejí de derecho, porque estoy por el derecho de la labor, y como estoy también por el derecho de la labor, me hice los aumentos, acá, antes y después de las columnas, una lazada, antes y después de los tres puntos de la columna, una lazada, igual en las cuatro columnas, esta es una vuelta de derecho, yo estoy acá, en el espacio que nos quedó, se nota justo el espacio que nos quedó, cuando nosotros cerramos un punto, para hacer nuestro ojal, lo que yo quería recalcarles acá, es que, acá mismo, como nosotros cerramos un punto, vean, voy a hacer una especie de E, así, y voy a hacer una gasita, esa gasita, que voy a poner aquí sobre el aguja, esta gasita, va a ser un punto, yo hago esto, porque como la vuelta anterior, cerramos un punto, ahora tenemos que recuperarlo, para que no se nos vaya a hacer, disminución, y acá ya tejo, como solo tengo tres puntos, solo voy a tejer el primero, y estos dos, ya los dejo sin tejer, me cambio las agujas de mano, y como ahora me toca tejer, una vuelta de revés, voy a tomar aquí, me voy a asegurar, que la hebra esté hacia mi cuerpo, la hebra con la que vengo tejiendo, esté hacia mi cuerpo, para que no me cueste tejer, y ya voy a pasar estos dos puntos, sin tejer, y a partir de acá, pues ya empiezo a tejer, mi vuelta de revés, desde acá, desde estos dos puntos, que como estamos por el revés de la labor, también los tejemos de revés, y el punto que recién tejimos, también, lo que recién, perdón, que recién montamos, el punto que acabamos de montar, voy a tejer estos tres puntos, el punto que acabamos de montar, es este que está acá, este sencillamente, lo tejemos de revés, de aquí en adelante, es así, es de esta forma, que vamos a seguir trabajando, no vamos a trabajar de forma diferente, los ojales, vean, aquí está mi ojalito, este hoyito que me quedó acá, yo solamente voy a hacer cinco, y los voy a estar haciendo, aproximadamente, cada tres centímetros, con tres centímetros de distancia, les recuerdo que los ojales se hacen, cuando estamos en vuelta por el revés, entonces, yo siempre que estoy en una vuelta por el revés, reviso, si no me toca hacer ojal, y si me toca hacer ojal, pues hago el ojal, y si no, pues sigo tejiendo, entonces, revisan ustedes, les digo que, depende de la frecuencia, con que ustedes quieran hacer sus ojales, y de cuántos ojales quieran hacer, yo solamente voy a estar haciendo, cinco ojales, voy a continuar tejiendo, unas cuantas vueltas, porque, vamos a seguir trabajando, de la misma forma, que ya les he venido explicando, de la misma forma, haciendo los aumentos, de las vueltas por el derecho, por las vueltas por el revés no, por las vueltas por el revés, sencillamente, tejemos todos los puntos de revés, y cuando ya tenga algunas vueltas, yo les muestro, para que ustedes vean, cómo va quedando, continúo entonces, y les muestro, me les adelanté algunas vueltas, porque como seguimos trabajando, exactamente de la misma forma, no creo que ustedes tengan ningún problema, nuestras vueltas de derecho, y nuestras vueltas de revés, yo tengo ahorita, 32 vueltas he tejido, desde que dividí acá, yo sé eso, porque tengo, 16 pares de agujeritos, ya lo conté, y tengo 16, y cada dos vueltas, se forma, un par de agujeritos, de estos agujeritos, que quedan aquí, a los costados de la columna, quiero que noten, cómo nos va quedando rectecita, la columna, a ver si se nota bien ahí, porque, como tenemos bien identificado, los tres puntos, que dejamos en medio de la columna, no vamos a tener ningún problema, que se nos vaya a torcer, al menos yo personal, es uno de los defectos, que más noto en los tejidos, cuando no está bien recta la columna, creo que se nota mucho, entonces, si quisiera recalcarles, que estemos bien atentos a eso, a que siempre sean los mismos, tres puntos, los que nos quedan, en medio de las columnas, voy a medirle, cuánto va, cuánto mide ahorita mi columna, ya me mide a mí, 12 centímetros, esta es la medida que yo necesito, aquí está, esta es la medida que yo necesito, así que, ya voy a dejar de hacer aumentos, en esta vuelta, que estoy tejiendo ahorita, que sería la vuelta, número 33, porque como les dije, que ya tengo 32, por la cantidad de agujeritos, que tengo, ahorita estoy en una vuelta de derecho, ven aquí siempre, son mis mismos tres puntos, los que yo dejo, aquí está, aquí va el recto, los mismos tres puntos, los que yo dejo, en medio de, de las columnas, acá entonces, tomo mi lazada, y tejo mis tres puntos, bueno, como les estaba diciendo, esta es la última vuelta, en la que yo, voy a estar haciendo aumentos, en adelante, bueno, la siguiente vuelta, me toca de revés, y en las vueltas de revés, pues no hacemos aumento, tejemos todos los puntos, nada más, y luego voy a tejer, nuevamente una vuelta, que ya sería, de derecho, o por el derecho de la labor, porque estamos tejiendo, todos los puntos de revés, pero por el derecho de la labor, voy a tejer, de nuevo una vuelta, vean que bonito, va quedando también, nuestro punto de borde, bueno, voy a tejer nuevamente, una vuelta por el derecho, como la que estoy tejiendo ahorita, pero en esa vuelta, ya no voy a estar haciendo aumentos, voy a tejer sencillamente, todos los puntos que tenga, sin hacer lazada, voy a hacer entonces, voy a terminar esta vuelta, esta vuelta 33, que estoy tejiendo, que todavía estoy haciendo lazadas, luego voy a hacer, una siguiente vuelta, por el revés, sin lazadas, aunque todas nuestras vueltas de revés, van sin lazadas, pero, vamos sin lazadas, y luego, voy a tejer, nuevamente una vuelta de derecho, como esta que estoy tejiendo, pero ya sin aumentos, ya solamente, los puntos que tenga en la aguja, y después, ya voy a dividir, el frente, las mangas, y la espalda, voy a hacer entonces, estas vueltas, y yo vuelvo con ustedes, para mostrarles, como voy a dividir, bueno, yo ya terminé la vuelta, que les dije, que iba a tejer, por el derecho de la labor, en la que ya no, iba a estar haciendo aumentos, sencillamente, tejí todos los puntos, como los tenía, no tomé lazadas, no hice aumentos, valga la redundancia, y empecé, y empecé esta nueva vuelta, que es por el revés de la labor, acá la tengo ya iniciada, esta parte que tengo acá, hasta llegar a la primera columna, esta parte, es, forma parte del frente del suetercito, entonces, como ya estoy en esta primera columna, vean, estos son los tres puntos de la columna, yo tomé dos, voy a dejar dos acá para el frente, y uno se va a quedar, para el lado de la manga, de aquí en adelante, voy a empezar a tejer, solo de la primera, hacia la segunda columna, que es esta parte de acá, que va a ser mi primera manga, yo voy a ir tejiendo mis mangas, de una en una, no tejo las dos mangas al mismo tiempo, porque he tenido, siempre se me complica, cuando tejo dos mangas al mismo tiempo, porque se me enregan las hebras, hay que trabajar con dos madejas diferentes, y siempre se me enregan las hebras, así que voy a trabajar, las mangas una a la vez, cuando ya tengo tejida esta parte, ahorita voy a continuar con la manga, pero voy a cortar la hebra, y voy a volver a agregarla acá, para tejer la manga, como les repito, de los tres puntos que llevaba en la columna, dejé dos aquí para el frente, y uno se va a quedar para la manga, voy a cortar acá mi hebra, y voy a volver a agregar aquí el hilo, para tejer la manga, podemos dejar aquí los puntos, no pasa nada, pero para que sea más cómodo, podemos mejor quitarlos, ponerlos en un gancho de espera, o en una aguja con hilo, los dejamos en la aguja con hilo, cualquiera, de las dos formas, yo los voy a quitar de acá, y los voy a dejar en el gancho de espera, para que no me cueste, ir tejiendo la manga, si gustan, voy a poner aquí los puntos, y nos volvemos a ver luego, porque esto lleva un poquito de tiempo, ya tengo mis puntos en el gancho de espera, esta hebra que nos queda acá, dejémosla aseguradita, yo aquí le hice un nudito, para no correr el riesgo, de que se nos vaya a deshacer el tejido, porque dejamos la hebra prácticamente libre, y no queremos que se nos deshaga nuestro tejido, voy a agregar ahora, este va a ser el primer punto de mi manga, para empezar, voy a hacer un aumento, que quiere decir, voy a empezar tejiendo un punto acá, voy a dejar una hebra un poquito larga también acá, para que no me cueste perderla, después cuando ya tenga que perderla, y voy a empezar tejiendo un punto de derecho, pero no lo voy a sacar, ¿qué quiere decir? ay perdón, que no se ve ahí, que sencillamente jalo la gacita, y luego me traigo la hebra hacia mi cuerpo, y ahora sí ya tejo mi punto de revés, recordemos que nosotros estamos tejiendo todo el revés, esto lo hice para que me quedara un aumento, y de aquí en adelante, yo voy a continuar haciendo puntos de revés, que es lo que nosotros venimos tejiendo, hasta llegar al otro extremo, que en este caso, el otro extremo sería, en nuestra segunda columna, voy a continuar, y les muestro cuando ya esté, en la segunda columna, que es hasta ahí, donde va a llegar nuestra manga, ya estoy en esta segunda columna, quiere decir que hasta aquí, va a llegar mi manga, y acá voy a hacer lo mismo, que hice al inicio, de los tres puntos de la columna, solo voy a tomar uno, para la manga, y los demás se van a quedar, para la espaldita, y también voy a hacer un aumento, ¿qué quiere decir esto? que en este último punto, empiezo tejiendo un punto, como de derecho, pero sencillamente jalo la gacita, no saco el punto, luego me traigo la hebra, hacia mi cuerpo, y tejo un punto de revés, es decir aquí, tejí dos puntos, en el mismo punto, y me va a quedar, un aumento, sobre estos puntos, que me quedan acá, los podemos dejar en la aguja, y regresarnos tejiendo, pero es un poco incómodo, es un poco incómodo, tener aquí los puntos, y estar tejiendo, solo la manga, entonces si gustan, lo podemos dejar en espera, ya sea que lo dejen, en un gancho de espera, en una aguja con hilo, como ustedes gusten, los podemos quitar de acá, y dejarlos en espera, mientras tejemos esa manga, voy a pasar acá, para mi gancho de espera, y cuando ya los tengan, nos volvemos a ver, ya tengo entonces, mis puntos aquí en espera, ya me quedo trabajando, acá solo la manga, les voy a mostrar, yo mido desde acá, desde el inicio, ahorita tengo, 10 centímetros, desde el inicio, y voy a seguir trabajando, la manga, hasta tener en total, 30 centímetros, así que a partir de acá, me faltarían, 20 centímetros, otra cosita, que les quería mencionar, yo voy a trabajar, las mangas, de una, en una, pero si es bien importante, vean, aquí voy a empezar, a llevar mi conteo, ya tengo una vuelta, así que ya hice una rayita, cuando hago otra vuelta, voy a ir, haciendo rayitas, por cada, por cada vuelta, si ustedes tienen, otro método de conteo, pues mejor, pero si es importante, que contemos bien, nuestras vueltas, porque, cuando hagamos la segunda manga, vamos a tener, que ser bien exactos, en el número de vueltas, que vamos a, que vamos a hacer, tiene que ser exactamente, el mismo número de vueltas, o no nos va a quedar bien, se nos va a quedar, una manga más, más grande, o más pequeña, que la otra, a no ser, que ustedes trabajen, sus dos mangas, al mismo tiempo, a partir de acá, solo es una cosa, lo que, tenemos que tener presente, la primera es, que el primer punto, siempre lo vamos a pasar, sin tejer, este punto que tengo acá, yo lo paso sin tejer, así sencillamente, y, ya a partir del segundo, pues ya empezamos a tejer, vueltas de revés, perdón, puntos de revés, porque, nosotros solo estamos tejiendo, con puntos de revés, y, el primer punto, lo pasamos sin tejer, como ya les mostré, y el último punto, siempre, lo tejemos, de derecho, nosotros venimos tejiendo, todos nuestros puntos de revés, pero el último punto, siempre lo vamos a tejer, de derecho, si gustan, continúo, y les muestro, ya cuando esté terminando, esta vuelta, aquí está, ya solo me falta un punto, este punto, como les dije anteriormente, ya no lo tejo de revés, aquí se me ablojó un poco, porque fue donde, agregamos la hebra, ya no lo tejo de revés, el último punto, lo tejo de derecho, aquí está, y, ya tendríamos, una segunda vuelta, se los voy a recalcar, porque si es importante, como ya tenemos, una segunda vuelta, pues ya hacemos otra rayita, vamos, llevando bien el orden, de las vueltas, que vamos haciendo, y, ya luego para empezar, perdón, acá, que me estoy complicando, ya luego para empezar, nos recordamos, que el primer punto, lo pasamos sin tejer, y seguimos tejiendo, hasta el último punto, seguimos tejiendo, todos los puntos de revés, porque nosotros, estamos tejiendo, solo con puntos de revés, hasta que ya solo, nos falta un punto, y ese punto, lo tejemos de derecho, les voy a dejar, trabajando acá, hasta tener los 30 puntos, perdón, los 30 centímetros, que necesitamos, de largo de la manga, y cuando ya tenga, yo, ya tengamos esos 30 centímetros, pues nos volvemos a ver, yo ya terminé, de darle largo a la manga, aquí tengo, los 30 centímetros, les cuento, que tejí en total, 65 vueltas, me adelanté un poco, porque esta, ya es la segunda manga, yo ya tengo tejida, la primera, aquí está, solo me faltaría, coserla, pero quiero mostrarles esto, se recuerdan, que cuando yo inicié, acá, acá fue donde yo inicié, la vuelta, tenía tejida, tejí una vuelta, y aquí corté la hebra, y empecé, la primera manga, pues acá, por la parte de la espalda, lo que hice fue, acá tengo un hilo, cuando terminé, la primera manga, agregué un hilo, tejí una vuelta, por toda la parte, de la espalda, y, volví a cortar el hilo, para empezar la segunda manga, eso lo hice, para que me vaya quedando, la misma cantidad de vueltas, como aquí ya tenía, una vuelta, tejí también aquí, una vuelta, y ahora me tocaría, tejer una última, esa misma vuelta, ya solo en esta parte, que es la otra parte, que me queda del frente, eh, espero que, que no se me haga confundir, aquí la verdad, que saqué los puntos del gancho, tejí la vuelta, luego volví a poner, los puntos en el gancho, es fácil, pero si quiere, un poquito de paciencia, estar quitando, y poniendo el gancho, por eso no, no se lo fui mostrando, porque, lleva un poco de tiempo, y pensé que no era, no era tan necesario, que ustedes lo podrían hacer, para hacer el holán, o vuelito, o, bueno, como ustedes lo conozcan, yo lo conozco por holán, yo solamente voy a estar, haciendo nueve vueltas, sea, porque es para una nena pequeña, y no, no me quedaría bien, demasiado grande, pero ustedes pueden hacer, la cantidad de vueltas, que deseen, y lo pueden hacer, más grande, o más pequeño, como prefieran, el primero, y el último punto, no los vamos a tomar en cuenta, recordémonos, que son puntos de orilla, y que los puntos de orilla, las damos, el primero, lo pasamos sin tejer, y el último, lo tejemos siempre de derecho, entonces, el primer punto, sencillamente, lo pasamos sin tejer, y a partir del siguiente punto, vamos a tejer, puntos de revés, como venimos tejiendo, pero, entre cada punto, vamos a estar tomando una lazada, es decir, aquí mismo, tomo una lazada, y tejo, mi punto de revés, que es lo que venimos haciendo, y ya empiezo, lazada, punto, lazada, punto, lazada, es decir, antes de tejer cada punto, nosotros tomamos una lazada, que también se van a convertir en aumentos, voy a continuar haciendo esto, hasta finalizar la vuelta, una lazada, y un punto, antes de cada punto, tengo que tener lazada, o aumento, voy a continuar, y les muestro, para la siguiente vuelta, bueno, yo ya terminé, la primera, la primera vuelta, la primera de las nueve vueltas, que les dije, que iba a tejer, de el hola, voy a empezar, voy a empezar la segunda, primero paso, el primer punto sin tejer, y a partir del segundo punto, empiezo a tejer, sencillamente, puntos de revés, aquí tengo, mi punto de revés, acá tengo, una lazada, esa lazada, también la voy a tejer, de revés, pero acá, si tenemos que tener en cuenta, una cosita, y es, que si nosotros tejemos, normalmente, nuestra lazada, como punto de revés, así, como lo tejeríamos, normalmente, digamos, se nos va a hacer, un agujero, nos queda un agujero, como los agujeros, que nos quedaron, cuando hicimos las columnas, que nos iban, que nos iban, agujeritos, y eso, no lo queremos, lo que vamos a hacer, entonces, es que vamos a tejer, la lazada, retorcida, quiere decir, que en vez de tomarla, acá, como la tomaríamos, normalmente, nos vamos a ir, a esta, a esta, hebra, que queda acá, como la lazada, queda así, envuelta en la aguja, es la hebra, que queda, digamos, por detrás, y en vez de tomarla, de atrás, hacia adelante, que es como la tomamos, normalmente, la tomamos de adelante, perdón, nosotros la tomamos, normalmente, de adelante, y hacia atrás, de esta forma, entonces, la vamos a tomar, la hebra, que nos queda, atrás de la aguja, y la vamos a tomar, de atrás, hacia adelante, de esta forma, y por acá, es donde nosotros, vamos a tejer, nuestro punto de revés, y bueno, aquí el punto, pues lo tejemos, normalmente, y aquí está la lazada, la lazada, recordémonos, no la tejemos, normalmente, la tejemos retorcida, es decir, nos vamos, es que yo quiero, que se note bien, acá, la lazada, envuelve la aguja, entonces, en vez de tomar, esta hebra, que tenemos acá, nosotros, para el frente, nos vamos a, tomar la hebra, que tenemos, por detrás de la aguja, acá, y por acá, tejemos, nuestro punto de revés, voy a mostrarles, nuevamente, el punto, pues lo tejo, normalmente, la lazada, en vez de tomarla, aquí por el frente, voy a tomar la hebra, que me queda, por detrás de la aguja, aquí está, y por acá, tejo mi punto de revés, eh, esta es en esta segunda vuelta, es, tenemos que estar pendientes de eso, a no ser que queramos, que nos queden los agujeritos, que también puede ser, que, que alguien quiere, que se le vean los agujeritos, pero, es preferible, tomarla de esta forma, para que no, nos queden agujeros, voy a continuar, tejiendo esta vuelta, y les muestro, en la siguiente, y de aquí en adelante, es decir, desde la vuelta 3, hasta la vuelta 9, sencillamente, nos recordamos, de pasar el primer punto, sin tejer, y que el último punto, se teje de derecho, que es lo que veníamos haciendo, porque, ya no vamos a hacer aumentos, ya no vamos a hacer nada, sencillamente, vamos a tejer, un punto de revés, en cada punto, eh, como les repito, desde esta vuelta, que es la número 3, hasta la vuelta, número 9, voy a continuar, entonces tejiendo, y yo les muestro, cuando ya tenga, mis 9 vueltas, terminé las 9 vueltas, que les dije, que iba a tejer, si ustedes prefieren, que el vuelo, les quede un poquito más largo, pueden, el vuelo, o el holand, perdón, pueden hacer, unas cuantas vueltas más, yo estoy trabajando, para una niña pequeña, y yo creo que ese tamaño, ya está bien, no lo necesito, demasiado grande, voy a trabajar, una última vuelta, y en esta vuelta, voy a ir cerrando, de una vez, mis puntos, empiezo tejiendo, dos puntos, esta vez, si tejo, desde el primer punto, un punto de revés, acá, y voy a empezar, tejiendo, solamente dos puntos, uno, y dos, y lo que voy a hacer, ahora, es que el penúltimo, punto que tejí, lo voy a montar, sobre el último, punto que tejí, para hacer eso, yo siempre les recomiendo, que si ustedes, tienen su hebra, con la que están tejiendo, en la mano izquierda, como en mi caso, que yo con la mano izquierda, envuelvo, el hilo, en la aguja, pero hay personas, que lo hacen con la derecha, con esta derecha, no van a tener problema, pero si ustedes, lo hacen con la mano izquierda, como lo hago yo, siempre pásense, la hebra, para la mano izquierda, para sostener bien, el último punto, que tejieron, porque si no está bien sostenido, se estafa, mientras estamos montando, el último, aquí está, sencillamente, lo paso por encima, del punto, que acabo de tejer, y aquí, ya se queda, cerrado, ese punto, luego, continúo, tejiendo, mis puntos, tejo el siguiente punto, y nuevamente, el punto, que ya tenía, sobre la aguja, lo voy a montar, sobre el punto, que acabo de tejer, les recuerdo, sostener bien, el último punto, que tejimos, mientras estamos montando, luego tomamos el punto, y lo montamos, acá, por encima del punto, que acabamos de tejer, nuevamente, les voy a mostrar, tejo un punto, y sostengo, bien el último punto, que tejí aquí, con mi mano derecha, y el penúltimo, o el punto, que tenía sobre la aguja, ese punto, lo voy a montar, sobre el punto, que recién tejí, de esta forma, solo paso por encima, y luego lo saco, así, y eso es lo que voy a continuar, haciendo, por toda esta vuelta, si gustan, continúo yo, para no hacer demasiado largo, yo creo que no está tan difícil, continúo yo, y les muestro, cuando ya, lo tenga terminado, ya terminé, de cerrar hasta el último punto, y ahorita, voy a cortar la hebra, pero antes de cortar, yo calculo, a ver, esta va a ser, la manga, esto es lo que, la parte que vamos a estar cosiendo, yo calculo, una tira, más o menos, cuatro veces, lo que voy a estar cosiendo, porque esta, esta hebra, que voy a dejar acá, me va a servir, para, para coser, no es una medida exacta, pero, es un aproximado, acá ya tengo cuatro veces, el largo, que yo voy a estar, que yo voy a estar cosiendo, así que aquí, ya corto la hebra, y voy a, jalar acá, para que me quede ya bien, bien asegurado, ¿eh? de esta forma, si, si es su primera manga, pues tendrán que tejer la segunda, a no ser que las estén tejiendo al mismo tiempo, a mí no me gusta tejerlas al mismo tiempo, porque siempre termino con las hebras enredadas, pero si es su primera manga, pues tendrán que hacer la segunda, y si no, si ya es la segunda, pues vamos a continuar, con el, el cuerpo del, del saquito, ¿eh? Perdón, se recuerdan que aquí, había hecho yo, desde el inicio, una vuelta, luego hice esta misma vuelta, acá por toda la espalda, tejí esta manga, ahora esa misma vuelta, me corresponde hacerla, en esta parte de aquí, que es la, la otra parte de, del frente, entonces voy a pasar mi aguja por acá, para tomar todos los puntos, y voy a tejer, perdón, tengo que tomarla, de aquí, hacia acá, para agregar aquí la hebra, y tomar los puntos, y empezar a tejer de aquí para acá, ¿eh? pero para eso, necesito zafar este ganchito de espera, y pasar los puntos, y eso es un poco tardado, así que lo voy a hacer, y les muestro cuando ya lo tenga, ya tengo acá mis puntos, ¿eh? los puntos que voy a terminar de tejer, ahorita estoy por el revés de la labor, yo sé eso, porque, los marcadores que tenía acá, para señalizar mi columna, están para el lado contrario, así que este lado sería el derecho, ahorita estoy por el revés, voy a agregar una hebra, voy a dejar una cola larga, esta colita, para que no me cueste después perderla, yo quiero que noten, que todas las colas que he estado dejando, todas las hebras que he estado agregando, siempre me van quedando, para el lado donde tengo las mangas, eso lo hago yo, porque yo aquí, bueno, nosotros acá, obligatoriamente, tenemos que hacer una costura, acá del lado de la manga, y en esa costura, a mí me resulta más fácil, perder las hebras, y creo que quedan, mejor ocultas, no se nota tanto, que nosotros, agregamos hebras, es donde no se nota, donde se nota menos, perdón, entonces voy a, voy a agregar aquí la hebra, voy a dejar como les dije, una cola larga, para que no me cueste perderla, ya solo me faltaría tejer esta partecita, para terminar esta vuelta, voy a tejer sencillamente, mis puntos de revés, que es lo que venimos tejiendo, pero esta vez si, me tengo que acordar, que ya voy a llegar hasta el final de, de la vuelta, por lo tanto, me tengo que acordar, de dejar los dos puntos, últimos sin tejer, que son nuestros puntos de borde, es lo único que tengo que tener presente acá, dejar mis puntos de borde sin tejer, que son los últimos dos, voy a continuar, y les muestro, cuando termine, esta, esta partecita, ya terminé de tejer, esta partecita, que les dije, que iba a estar tejiendo, lo que voy a hacer ahora, es, con mucha paciencia, que esto, quiere paciencia, no lo podemos hacer a prisa, me voy a ir, hasta el otro extremo, este extremo, que está acá, que fue donde, nosotros empezamos a tejer, y voy a empezar a tomar, estos puntos, que son del frente, voy a tomar, estos puntos, que son del frente, con esta otra aguja, luego me voy a ir, ya que tenga los puntos, estos del frente, me voy a ir acá, a tomar, todos estos puntos, que son de la espalda, los voy a tomar también, con esta aguja, y luego, ya me voy a venir, y voy a tomar también, estos puntos, que son, la otra parte del frente, que es la que acabamos de tejer, cuando tenga, ya todos estos puntos, en mi aguja, ya van a ser, todos los puntos, del cuerpo, del saquito, ya voy a poder, continuar con mis vueltas, voy a hacer eso, entonces, como les repito, con paciencia, porque esto, no lo podemos hacer, con prisa, y ya luego, les muestro, cómo continuamos, hoy si, ya tengo, todos los puntos, en la aguja, el frente, la espalda, y luego el frente, entonces, de aquí en adelante, lo que nos queda, es seguir tejiendo, hasta darle largo, que decíamos, estas colitas, que tenía acá, que me quedaban, una era la espalda, y otra del frente, yo les hago un nudito acá, para asegurarlas, un poco, igual acá, en esta otra manga, donde se, se une el frente, y la espalda, se quedan un poquito, más aseguradas, ¿eh? ¿qué tenemos que tener presente, de aquí en adelante? los puntos de borde, ¿eh? ¿qué quiere decir eso? los primeros dos puntos, si estamos en el derecho, de la labor, como este caso, que estamos en el derecho, los tejemos de derecho, si estamos en el revés de la labor, los tejemos de revés, y los últimos dos puntos, no se tejen, eso es lo que veníamos haciendo, así que, no creo que haya mayor problema, y si estamos haciendo una vuelta, por el revés de la labor, nos tenemos que acordar, si todavía nos hacen falta ojales, a mí por ejemplo, me faltan, dos ojales, porque solamente tengo tres, y necesito cinco, cuando estemos, acá están, uno, dos, y tres ojales, no sé si se notan ahí, cuando estemos trabajando por el revés, tenemos que recordarnos, que, tenemos que revisar, si no necesitamos un ojale, entonces, acá estoy yo por el derecho, recuerdo entonces, los dos primeros puntos, los dejo de derecho, uno, y dos, y ya me traigo la hebra, hacia mi cuerpo, porque a partir de acá, empiezo a tejer de revés, ¿qué largo le vamos a dar? ustedes, lo van a decidir, yo, pienso hacer, más o menos, la misma cantidad de vueltas, que hice, para hacer las mangas, porque quiero, que quede como abriguito, que quede un poquito largo, ¿eh? así que, considero que si, si le doy el mismo largo de las mangas, me va a quedar un poquitito largo, no demasiado largo, pero si un poquitito largo, ¿eh? así que probablemente, vaya a ser, el número, el mismo número de vueltas, que hice en las mangas, que aquí ya tendría una, esta ya sería la segunda, porque yo en las mangas, hice 65 vueltas, ¿eh? entonces, voy a continuar trabajando, ya no les voy a mostrar paso a paso, porque la mayoría de cosas, pues ya se las mostré, el punto de borde, los ojales, y yo les muestro, cuando ya tenga el largo, aquí sencillamente, seguimos trabajando, y cuando lleguemos acá, a ver esta parte, que acá es el frente, y acá es la espalda, no tenemos que hacer absolutamente nada, tejer este punto, y luego volver a, y tejer este punto, y seguimos tejiendo, todos los puntos, entonces no, no considero que sea tan necesario, que yo les esté mostrando paso a paso, espero que, que lo puedan hacer, creo que lo pueden hacer sin ningún problema, voy a continuar, y les muestro, cuando yo ya tenga, el largo, que necesito, quiero mostrarles, que ya tengo, aquí les muestro, aproximadamente, 28 centímetros, de largo total, tejí solamente, 54, perdón, 56 vueltas, ya no tejí, las 65, que había tejido en las mangas, que les había dicho, que, que aproximadamente, iba a tejer, las 65, que tenía en la manga, pero, ya el largo, está adecuado, no está demasiado, demasiado largo, también teniendo en cuenta, la edad de la nena, que es una nena chiquita, lo que me corresponde ahora, es hacer la primera vuelta de, la primera vuelta de Lolan, voy a empezar, con los dos puntos, de derecho, porque estoy por el derecho, de la labor, estos dos puntos, son de borde, y luego voy a tejer, cinco puntos, normalmente, es decir, sencillamente, los voy a tejer, dos, tres, cuatro, y cinco, y de aquí en adelante, voy a empezar a hacer los aumentos, igual que como los hice, en las mangas, recuérdense que, hacía un punto, y luego del punto, tomaba la lazada, punto, lazada, punto, lazada, bueno, voy a continuar así, hasta que ya solo tenga, siete, siete puntos, porque voy a hacer, tejer los últimos cinco puntos, normalmente, y los últimos dos puntos, porque los paso sin tejer, porque son mi punto, de borde, si gustan, continúo, y les muestro, al terminar esta vuelta, y esto es lo que les quería mostrar, ya cuando nos falten, dos, cuatro, seis, siete, puntos, pues los últimos cinco puntos, ya los tejemos, sin hacer lazada, sencillamente tejemos, los puntos, perdón, los penúltimos, y cuando ya solo tengamos dos, los pasamos sin tejer, ya sabemos que son, nuestros puntos de borde, de aquí en adelante, yo les dejo trabajando solos, porque, vamos a hacer exactamente, lo mismo que hicimos en las mangas, solo les recuerdo, que la vuelta número dos, es la vuelta, en la que, tejemos la lazada, las tejemos como punto de revés, y que las tenemos que tejer retorcidas, es decir, por la parte de atrás, para que, no se nos hagan agujeritos, no se los voy a mostrar, para no hacer más largo el video, y ya ustedes lo aprendieron a hacer en las mangas, y cuando ya tenga, las nueve vueltas, que voy a hacer de la hola, les vuelvo a mostrar, como voy a continuar, lo que nos corresponde ahora, es coser, los laterales, de la manga, la cosemos por el derecho de la labor, aquí estoy yo por el derecho, y por el derecho lo vamos a coser, con una aguja de mano, yo tengo una hebra larga, les recuerdo que dejamos la hebra larga, para que nos quedara, para que nos alcanzara bien, para hacer la costura, toda la manga, nosotros estuvimos haciendo punto de orilla, es este punto que nos aparece acá, un poquito como más grande, como más resaltado, que nosotros cuando estábamos empezando la vuelta, lo dejábamos sin tejer, y cuando estábamos finalizando, lo dejábamos, lo tejíamos siempre, perdón, de derecho, es este punto que está acá, y está en ambos lados, aquí ya pasé la hebra, bueno, aquí tenía la hebra, y la pasé para acá, para que me quedara así, bien agarradas, ambas, ambos extremos de la manga, pues ese punto que tenemos acá, es el que vamos a usar, para coser, por el derecho, como les digo, entonces, para que, esos puntos se van, esos puntos se quedan en la costura, los puntos de, los puntos de orilla, que estuvimos tejiendo, así que los vamos a ir, como quien dice, pasando para el revés, y para lograr eso, lo que hacemos es, que tomamos los puntos, aquí por enfrente, son estos puntos, este es un punto, y este es otro punto, en, en esos dos puntos, paso mi aguja aquí por enfrente, y la vuelvo a sacar aquí, para enfrente, aquí está, bien, ups, está un poco larga la hebra, eh, cuesta un poquito, y luego me voy, al otro extremo, a tomar el mismo punto, aquí está, la paso aquí por enfrente, y la vuelvo a sacar aquí, por enfrente, bien, recuerden que son los puntos de orilla, los que vamos dejando para, que se queden en la costura, quiere decir que se van a ir, se van a hacer para el revés, porque nosotros estamos por el derecho, bien, entonces así me voy tomando, los puntos, de orilla, bien, aquí entre punto y punto, es que quiero que se note bien, espero que lo noten ustedes bien, aquí entre punto y punto, voy pasando mi aguja, lo paso aquí por enfrente, y lo vuelvo a sacar por enfrente, luego me voy al otro extremo, a hacer exactamente lo mismo, con el otro punto, no tenemos que dejar ningún punto, sin tomar, porque se nos produciría un poco la costura, acá, de este lado, me paso al otro lado, a tomar esos puntos, los puntos de orilla, me paso al otro lado, voy a jalar acá, y acá les muestro, este es el revés, estos son los puntos de orilla, estos puntos que van quedando acá, porque nosotros los estamos haciendo para atrás, esto va a servir también, para que quede bien reforzada la costura, entonces, bueno, básicamente eso es lo que vamos a seguir haciendo, hasta terminar, acá me paso para este otro lado, a tomar mis puntos de orilla, para este otro lado, a tomar mis puntos de orilla, vamos a ir haciendo hasta terminar nuestra manga, hasta acá, aquí hay un pedacito donde ya no tenemos punto de orilla, voy a quitar este marcador que tengo acá, ya no tenemos punto de orilla, que es esta parte de acá, donde nosotros tejimos la columna, esa parte también la tomo yo así por enfrente, aquí no lo voy a hacer, solo es para mostrar, lo tomo así por enfrente, para que me quede para atrás, también una partecita, que quede bien reforzada la costura, entonces como solo eso es lo que hace, ya me hace falta a mí, y bueno, perder hilos, coser botones, todas las terminaciones que ya sabemos, vean esta manga ya la tengo cosida, para que también ustedes se dan una idea de cómo queda la manga, pegar los botones, perder los hilos, los detallitos que me hacen falta, voy a terminar yo mi trabajo, y cuando ya esté terminado, nos volvemos a ver, yo ya para mostrarles el resultado final, que aquí tengo todavía un montón de hebras, que tengo que perder, y también coser los botones, nos vemos entonces cuando ya yo tenga terminado, y les pueda mostrar el resultado final, y aquí está, este es el resultado final de nuestro trabajo, espero de todo corazón que les haya gustado, la abuelita que me lo pidió para su nieta, está encantada, ojalá a ustedes también les haya gustado, les haya valido la pena, agradezco siempre a las personas que ya se han suscrito a mi canal, muchísimas gracias por su amabilidad, y a quienes no se han suscrito, pues espero que puedan suscribirse, para que sigamos compartiendo proyectos, yo lo decoré con estas florecitas, son una florecita básica, bien sencilla, tejidas al crochet, ustedes la pueden decorar como gusten, pero si a alguien, alguna persona le interesa la florecita, si quiere aprender a hacerlas, hágamelo saber en los comentarios, y yo con mucho gusto se las muestro paso a paso, gracias, gracias de veras por su atención, los espero siempre por acá, para que sigamos compartiendo proyectos, y hasta la próxima.